Aquí vamos, andamos de casería con el chaparro, ahí viene el chaparro, mira Aquí vamos, andamos de casería con el chaparro, ahí viene el chaparro, mira El chaparro Que tienen en cuidado un jabalín ya los perros, tempranito, veníamos llegando Y mi jefe, nos tocó mirarlo, mira el chaparro, la ardilla Nos tocó mirar el jabalín, venía por la carretera en la ventana, de volar, le lo vamos, metió Mario Le aventamos los perros, ya lo llevaron Atrás viene mi tío Toño y Luisón, y el Adrián Y allá está mi papá y mi tío Mario ya, con los perros Entonces le vamos a grabar bien perrón, casería de perros, compa Ahí viene el chaparro Ahí viene mi tío Toño Aquí el chaparro Ahí te vale Ya no llegamos Dale chaparrón Desde chiquillo uno anda en la cacería, cabrón Ahí va el chaparrón Ahí es Ahí vamos Ahí es A ver, agarra una escupeta para agarrar Chaparro. Chaparro, te abrazo, ¿vale? Vente. A ver. Aguela, agacha usted. ¿Sí puedes, Adrián? Aguela, agacha usted para quitar los ramos, que no se peguen. Aguela. 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 Va grabando Tienen acabados ¿Dónde están fuera? Vengan Si van a llenar La va a ser給 Success Hay que irte El autónomo El autónomo El autónomo Aquí está la cueva Acá, ahí va Esteban. Ahí va Esteban, ¿eh? Tío, Esteban. Vamos a... Arrima este esteban ahí a la cueva. Hay que mirar los perros. Los pescados. Aquí está el Esteban ahí. Ahí están los perros. A ver. No, me está dueño, lo mate. Tío, con la veinte. Yo grabo. No, no te meten. Yo te grabo. Mátenlo, mátenlo, tío. Mátenlo. 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 Ey, ey, ey. ¡Vamos a ver dónde se quedó un cogado! Si lo miran ahí, ahí quedó esta huerta miren, ahí están coagados, ahorita vamos a ver cómo los sacamos. Ánimo raza, ahí estamos miren, aquí está la banda, los perritos, los andamos calando raza estos perritos, pero miren el resultado. Ahí está el tío Toño, muy apenas pero llegó. Un saludazo a todos los suscriptores que ven este canal. Ojalá les guste este contenido, miren nomás. Ahí está, ahorita vamos a hacer una maniobra para sacarlo porque quedó un poco trabajosillo y está un poco trabajosa la cueva. Ahorita mi canal se mete como flecha. Esteban si cabe, tíralo. Esteban va a sacarlo de la cola. Ni modo que no quepa este vale, mira. Lo agarras de la cola y entra ahí. Este es de los nuevos que les andamos enseñando ahorita, gírenlo. Este es de la nueva generación. Este es de la nueva generación. No lo voy a sacar. No lo voy a sacar. ¿No cabe esta? No. A ver. Deja. Chaparra. Chaparra. Ahí va la chaparra. Si no te corto un ganchito. Un gancho. Con un gancho para levantarlo. Es que no se va a meter tío. Oh si la mordió. Pobrecita. Sácalo chaparra. Sácalo chaparra. Ándele. Sácalo chaparra. Sácalo chaparra. Ándele. Sácalo chaparra. Ándele. Sácalo madre. ¿Se murió? Si. Sácalo chaparra. Ándele. Sácalo. Ey. Sácalo. Otra vez se lo saca la perra. Ándele. Ándele madre. Ándele madre. Usted es buena. Ándele. Ándele muchacho. Está bien atorado ¿no? Sí, está bien atorado. Pero ahí lo trae poco a poco. Ándele muchacha. Ándele madre. Mira, vale como se hace. Mira. Jálelo. Jálelo. Está bien pesado el güey. Jálelo. Ya se le pegó. Ándele madre. Ándele. Sáquelo. Sáquelo. Ahí lo trae. Ándele. Ándele chaparra. Ya se le pegó. Vente chaparra. Vente chaparra. Ahí te vas. Vente chaparra. Vente chaparra. Vente chaparra. Vente. 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 Vamos a ver. Ya me voy a meter. Vente. Vamos a ver a Mayin que se va a meter. Quien lo está agarrando. Si guié algo con panadas de teniendo pesio. ¿Estás? Ahí está. Si lo sacas, agarro de las patas. Agarro de las patas para que los perros le muerdan. Que le muerdan las manos. Allá, allá. Agarro de las patas para que los perros le muerdan. ¿Esto no tiene dinero? ¡Ya! 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 Aquí estamos ya pelando. Aquí estamos allí. Aquí estamos bien. También. ¡Aprende! Un tejón. Un tejón. ¿Está bajo o ala? No. Gracias por ver el video.